Bueno, muy buenos días a todos. Estoy muy contento de estar acá en Pereira. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al señor Gobernador. Usted ha sido un Gobernador realmente ejemplar. Quiero que todos los rizaldenses tengan eso muy claro. Ustedes han tenido la fortuna y el privilegio de contar con un Gobernador que ha hecho una tarea extraordinaria, destacada, el Gobierno Nacional así la aprecia, la entiende. Sería un poquito pesado un sábado por la mañana hablar de los temas fiscales y demostrar las cifras del departamento, pero las estuvimos revisando antes de venir y la verdad este es un departamento que se ha manejado impecablemente, sano en lo fiscal, austero en el gasto, más inversión, también más capacidad de ingresos. Lo felicito porque no todos los departamentos de Colombia pueden mostrar esos resultados y eso habla muy bien de su gestión y por supuesto de lo que ha sido toda su trayectoria, no sólo ahora como Gobernador. Y también quiero agradecer muy especialmente la invitación aquí a la sede de la Cámara de Comercio, al doctor Mauricio Vega. Muchas gracias, usted también es otro gran líder en el mundo de las cámaras de comercio, en el mundo gremial, en el mundo empresarial y es una persona que ojalá el país muy pronto lo pueda ver prestando un servicio nacional, una persona que tiene una proyección que le puede dar al departamento, pues muchísimos honores, así que ustedes están muy bien de líder y los felicito porque esa es la esencia de una región, en lo empresarial y en lo público. Les agradezco que estén acá, es sábado por la mañana en medio del inicio de un puente y muestra interés, muestra compromiso, dedicarnos un poco a los temas públicos en un momento interesante para Colombia, que es el momento ya de recta final de unas elecciones donde termina un gobierno, se inicia otro y tenemos que pensar todos siempre, pues muy en grande, muy en los intereses del país y con una visión y una perspectiva, pues de largo plazo. El país en materia económica ha hecho unas transformaciones impresionantes. Muchas veces no las vemos en medio de mucha agitación y mucha confrontación y la polarización, es normal que en una época como esta, una época electoral, pues el debate tienda a distorsionarse un poco, pero debemos hacer una mirada un poquito más sosegada, más reposada de lo que ha sido la evolución de Colombia y lo que les puedo asegurar es que Colombia es un país que en los últimos ocho años ha avanzado enormemente, enormemente, y ha logrado unas grandes transformaciones que ojalá hacia adelante se puedan consolidar, se puedan mantener y que el país pueda seguir por la senda por la que ha venido transitando, que ha sido una senda de éxito. Esta semana, que termina, tuve la oportunidad de estar en el directorio o la junta directiva de la CAF. La CAF es un banco de desarrollo de la región andina que le presta a los países que están, digamos, que hacen parte de sus miembros. Es un banco que le ha dado a Colombia mucho a través de los años, ha sido un financiador muy importante. Pero traigo el tema a colación porque en esta edición de la junta de la CAF, que fue el martes pasado, presentaron una operación para apoyar a Trinidad y Tobago. Y Trinidad y Tobago llegó con un cuadro, como todo paciente que va a entrar ya a la cirugía, entró con un cuadro muy delicado. Dijo, mire, las exportaciones se cayeron a la mitad en Trinidad y Tobago, un país petrolero, un país gasífero. Los ingresos fiscales se disminuyeron en un 20% por cuenta de la caída del precio del petróleo. Y eso generó una recesión, es decir, una caída en la actividad económica negativa, una contracción económica desde el 2015 en adelante. Y se necesita un crédito para tratar de recuperar a Trinidad y Tobago. Y yo me quedé pensando y dije, por supuesto me parece que hay que aprobar ese crédito, ayudémosle a Trinidad y Tobago, pero quiero advertir lo siguiente. En Colombia pasó exactamente lo mismo. En Colombia se nos cayeron las exportaciones a la mitad por la caída del precio del petróleo. Perdimos el 20% de los ingresos fiscales por cuenta de la caída del petróleo. Y el país no tuvo una crisis. El país no tuvo una recesión. El país no interrumpió sus avances y progresos sociales. Por el contrario, pudo seguir progresando. El país pudo seguir mejorando sus indicadores sociales. Quizás a un menor ritmo, pero no dio reversa, no dio marcha atrás. Siguió progresando. Entonces yo me pregunto, para una economía cuyas exportaciones se disminuyeron de esa forma tan abrupta, cuyos ingresos fiscales cayeron también tan vertiginosamente, no debemos sentirnos todos orgullosos como país de una forma colectiva de que tuvimos un país que logró amortiguar y acomodarse a esos choques de una forma exitosa. Yo digo, sí. Y eso nos debe dar a nosotros, a todos, seguridad, confianza, optimismo en Colombia. Porque lo logramos. Si uno se pone a hacer un ejercicio histórico de cuántas veces en los últimos 100 años los ingresos de exportaciones se habían desplomado de esa manera, solo encuentra dos episodios adicionales. Uno, la gran depresión de los años 30 y otro, en la guerra civil, la guerra de los mil días, al final del siglo XIX, también se cayeron las exportaciones más o menos así, un 50%. Y en esas otras dos ocasiones, la economía tuvo unas recesiones profundas, el desempleo se disparó, el país estuvo en unas verdaderas crisis. Ahora no. Y ahora no, porque el país tuvo la capacidad de absorber esto, de amortiguar esto y de manejarlo de una forma que evitamos traumatismos. Entonces, eso es en sí mismo valioso. Tuve la oportunidad también esta semana que termina de ir a la edición anual del Foro Económico Mundial que tiene unas reuniones regionales y en esta ocasión la reunión de América Latina y fue Brasil el miércoles. Y participando allá en diferentes paneles, nuevamente quienes nos observan desde el exterior diciendo Colombia es un caso de éxito, Colombia es un modelo a seguir de cómo administrar una economía en medio de una turbulencia tan grande, de unos choques tan fuertes. Y miren los otros países de América Latina, las economías han sufrido, Brasil por ejemplo tuvo una recesión apenas ahora está saliendo, Colombia se ahorró esa recesión, no tuvo un problema similar. Entonces, desde el exterior nos ven con optimismo, nos ven como un caso de referencia, como un país que logró acomodarse bien. Yo diría que si ustedes me ponen a mí a escoger qué es lo más emblemático de lo que ha pasado en Colombia en los últimos años, qué es lo que más nos va a ayudar hacia adelante, qué es lo que más tenemos que cuidar. Y no tengo la menor duda en decir que la reducción de la pobreza en Colombia. Nosotros en el año 2010 teníamos una sociedad donde los indicadores de pobreza afectaban a muchísimas personas. La clase pobre era la clase más grande de la población. Las personas que viven por debajo de la línea de pobreza son la mayoría y ya afortunadamente eso no es así. Ahora afortunadamente es la clase media. ¿Cuál es la diferencia acá? Pues pasamos de un país donde la pobreza era casi el 40% de la población a un país donde la pobreza es el 28% de la población. Eso significa 5 millones de personas que dejaron de ser pobres. Segundo gran logro. En el año 2010 solamente 37 jóvenes de cada 100 que se graduaban del bachillerato o de la educación media solamente 37 de 100 pasaban a la universidad. hoy son 52 en eso estamos hoy en día. O sea hemos logrado aumentar en 15 puntos la cobertura de la educación superior técnica tecnológica universitaria. Muchos más jóvenes pudieron pasar a seguir su proceso de formación a continuar educándose a tener acceso a la educación universitaria. y esa es la semilla del crecimiento futuro. Todavía 52 es poco tenemos que seguir subiendo como en todos los indicadores todavía tenemos unos retos grandes pero las tendencias son buenas. Y uno tercero que yo creo que también muestra de manera muy gráfica la transformación de Colombia. Colombia es un país que hoy tiene una tasa de homicidios de 23 por cada 100 mil habitantes. En el 2010 eran 35 homicidios por 100 mil habitantes. Ha bajado la criminalidad. Vivimos en un país más seguro. Vivimos en un país donde la situación de seguridad y particularmente la tasa de homicidios regresó a donde no la había visto toda una generación de colombianos. El nivel de 23 homicidios por 100 mil habitantes es el nivel que Colombia tuvo a comienzos de los años 70. O sea, muchos colombianos no habían vivido en un país tan seguro como el que tenemos hoy en día. 23 homicidios por 100 mil habitantes. Colombia llegó a estar en 60 en los peores momentos. Estar en 23 es estar en la media latinoamericana. Sigue siendo alta. Los países desarrollados son todos países con tasas de homicidios de un dígito. O hay casos como el de Japón que es de 3 por 100 mil habitantes. Todavía es muy alta, todavía tenemos América Latina una región particularmente digamos anormal en materia de homicidios. Pero por lo menos Colombia ya dejó de ser dentro de una región de mucha criminalidad, Colombia ya dejó de ser la excepción, por lo menos ya estamos en el promedio de la región y tenemos que seguir bajando. Prueba de esta situación es cómo se ha fortalecido el proceso político electoral. Fíjense que las elecciones del domingo pasado fueron las elecciones que transcurrieron en total calma. No hubo asesinatos, no hubo crímenes. Hubo unos delitos electorales muy pocos, menores que en el pasado y hubo mucha gente que llegó a votar, presentó la cédula y al presentar la cédula las bases de datos indicaron que eran personas que tenían órdenes de captura y fueron detenidos. Pero es una sociedad completamente diferente a la sociedad donde hay ataques terroristas, donde hay episodios de hostigamiento por parte de los grupos al margen de la ley que impiden que se realicen las elecciones. Las elecciones se pudieron hacer en calma en todo el territorio nacional. Entonces, tenemos un país con menor pobreza, donde la gente se está educando más, especialmente los jóvenes y un país más seguro. Y por supuesto, todo esto en el contexto de un país que perdió una parte muy importante de sus exportaciones. Pero para que ustedes tengan una idea, Colombia era un país en medio del auge petrolero, con los precios del petróleo por las nubes, era un país que exportaba al año más de 60 mil millones de dólares. Y de repente pasó a ser un país que exportaba en el 2015 30 mil millones de dólares. Y nos tuvimos que acomodar. Afortunadamente ya las exportaciones están subiendo otra vez. Entonces, ese es el contexto. Esto de ninguna manera puede entenderse como que estamos al otro lado, todo está funcionando perfectamente. No, sabemos que la economía ha tenido retos duros, difíciles, pero que vamos en el camino correcto. No es el momento de ponernos a dar bandazos y a cambiar de ruta. El país tiene una ruta que le ha funcionado bien. ¿Cuál es esa ruta? Es la que yo defino como la ruta de la tercera vía. Y es una ruta donde el Estado tiene que ser muy proactivo para cerrar brechas. No nos debe dar miedo hablar de redistribución, de buscar utilizar los recursos del Estado para llegarle a los sectores más vulnerables. Es decir, esa es una idea progresista, es una idea de avanzada, el Estado como herramienta para redistribuir, para buscar más equidad. Pero al mismo tiempo debemos manejar la economía en defensa de la iniciativa empresarial, en una economía abierta, en una economía donde el sector privado sea quien lidera y con un manejo responsable. de las finanzas públicas, baja deuda, bajo déficit fiscal, compromiso con baja inflación, es decir, un manejo económico que podríamos decir de derecha, de centro derecha, donde lo que se busca ante todo es proteger el equilibrio macroeconómico, nada de populismo, nada de gastar a punta de endeudarse para después tener que pagar los platos rotos más adelante. Ese manejo es perfectamente viable, eso se llama tercera vía, tomar del modelo, de las ideas, de centro izquierda, la idea de ser progresista, de buscar equidad, pero al mismo tiempo en una situación de un manejo macroeconómico muy serio, muy responsable, llamémoslo también muy conservador. Y eso lo hemos logrado en Colombia, ese modelo lo tenemos y nos ha funcionado bien. Y es por la línea donde yo creo que el país hacia adelante va a asegurar su éxito. No podemos entrar ahora a desviarnos y a caer en el populismo. Entonces, les voy a mostrar unas diapositivas porque el tema económico de coyuntura del momento es muy importante. Fíjense lo que ha pasado con el precio del petróleo. El petróleo llegó a estar en niveles el año pasado muy bajos y hemos tenido la buena suerte de que ha subido de precio. Está por encima de lo que nosotros esperábamos este año. Esa es la primera buena noticia. Nosotros habíamos pensado que el petróleo iba a estar este año a 55 dólares por barril. Hicimos nuestros cálculos con 55 dólares por barril y vamos en 66 en el promedio de este año, de lo que va a corrido este año. Entonces, muy buena noticia. Esto va a significar que el próximo gobierno en el 2019 va a tener más ingresos porque este mayor precio se traduce en más utilidades de Ecopetrol y Ecopetrol repartirá dividendos y Ecopetrol tendrá también la oportunidad de pagar más impuestos. Esta es una muy buena noticia para el futuro, para darnos optimismo. Ya logramos que este año Ecopetrol dé más dividendos. Va a haber asamblea este viernes y se van a distribuir 89 pesos por acción. Reflejando que el año pasado las utilidades fueron mucho mejores a las que se dieron en el año inmediatamente anterior. Esto ha significado que el dólar haya bajado un poco. Fíjense que el año pasado el dólar estuvo en promedio a 2.951 pesos y en lo que va a corrido este año el promedio ha estado en 2.860. Esa es una buena y es una mala noticia. Es una mala noticia para los exportadores que aquí en Risaralda hay muchos. Pero es una buena noticia también para quienes tienen deudas en dólares. Hay muchos empresarios con deudas en dólares. El gobierno tiene deudas en dólares. Eso abarata el pago de esas deudas. Y es una buena noticia para la inflación porque todos los productos importados pues van a bajar de precio en la medida en que baja el precio del dólar. entonces tiene matices y todavía es un nivel suficientemente alto como para asegurar competitividad. Los exportadores son competitivos a 2.860 pesos lo mismo que son competitivos a 2.950 pesos como el año pasado. Bueno petróleo ya no producimos un millón de barriles de petróleo por día que son estas barritas estamos produciendo más o menos 850 mil barriles de petróleo por día pero vamos a mantenernos en esa línea de los 850 mil y en la medida que el precio del petróleo suba un poco más petróleo se va a producir. Algo muy importante olvídense de esta gráfica concentrémonos en esta esta es la tasa a la que el gobierno toma recursos prestados a 10 años los TES y fíjense ustedes que el gobierno hoy se puede endeudar a 10 años a una tasa del 6% 6% cuando en el peor momento de la crisis con la caída del precio del petróleo la tasa fue casi del 9% eso lo que muestra es la confianza en el gobierno ha mejorado la gente está dispuesta a prestarle la plata al gobierno a una tasa mucho menor esto significa que la economía está en unas condiciones que genera más tranquilidad a los inversionistas esto es importantísimo y estamos en una tasa de interés ya parecida a la que teníamos cuando los precios del petróleo estaban casi en el doble de lo que están hoy en día este martes próximo vamos a tener junta directiva del banco de la república y se va a analizar el tema de la tasa de interés la tasa de interés del banco de la república es esta línea roja que como ustedes ven subió mucho en el 2016 y ha bajado hasta 4 y medio por ciento esta hora la tasa de política monetaria la inflación está en 3.37 por ciento nosotros tratamos de mantener la inflación siempre en este rango entre 2 y 4 por ciento esta es la inflación ya está cómodamente dentro de la franja y la economía necesita un estímulo adicional todavía podemos crecer más necesitamos crecer más por eso este martes vamos a analizar para ver si se puede bajar aún más esta tasa de interés si la podemos bajar porque eso necesitamos que irrigue a los empresarios que irrigue a los consumidores y el dato de inflación el último que es el de febrero pues nos da mucha tranquilidad que la inflación ya esté controlada porque la inflación vean ustedes llegó a estar también después del choque petrolero la inflación se nos subió al 9 por ciento ¿por qué subió tanto la inflación? por dos razones una por la devaluación del peso se encareció todo lo importado fíjense esa devaluación que está acá la tasa de cambio llegó a 3.000 pesos cuando venía históricamente de 1.800 pesos entonces la inflación se nos subió y el fenómeno del niño y eso se agravó con el paro camionero de julio del año 2016 pero afortunadamente ya está bajo control y vamos a entregar el país con una inflación totalmente controlada vamos a saltar esto confianza la economía la mueve la confianza ante todo FEDESARROYO calcula los niveles de confianza tanto de los consumidores como de los empresarios en el caso de los consumidores de los hogares tuvimos a comienzos del año pasado una situación muy difícil la percepción de los encuestados era negativa mayoritariamente negativa la situación económica del hogar está hoy igual mejor o peor que el año pasado usted como piensa que va a estar el país dentro de un año las respuestas a ese tipo de preguntas eran negativas usted considera que este es un buen momento para comprar vivienda usted considera que este es un buen momento para comprar electrodomésticos hace un año esas respuestas eran muy negativas siguen en terreno negativo pero ya mucho mejores y vamos por la dirección correcta está recuperándose esa confianza y en el caso de los empresarios en este gráfico puntual de los comerciantes el último dato que acaba de salir por parte de este desarrollo también muestra un repunte importante y ahora les voy a mostrar por qué porque las ventas del comercio en el mes de enero crecieron ya esto es dato del DANE en el mes de enero las ventas del comercio crecieron 6.2% en comparación con enero del año pasado eso estuvo muy liderado por las ventas de vehículos ahora en enero y en parte porque como está bajando el dólar la gente está otra vez comprando todo lo que es importado y en particular el caso de vehículos fue muy notorio en el mes de enero entonces buen mes para el sector comercio y el número de unidades productivas está mejorando tenemos acá la demanda de energía que ya está otra vez el terreno positivo se están está aumentando la demanda de energía pero tal vez el más importante de todos los datos es el de las exportaciones porque fíjense ustedes qué pasó en Colombia estas son las exportaciones totales yo les decía que se bajaron a la mitad las exportaciones en Colombia Colombia año 2014 comienzos del 2014 exportaciones mensuales 3.500 millones de dólares las barras azules año 2016 enero del 2016 exportaciones menos de 1.500 millones de dólares ya pasamos de 3.500 a 1.500 y ya han venido subiendo otra vez el crecimiento ha sido del 11% en el último año este es el dato de enero y las exportaciones no tradicionales es decir distintas a petróleo minería creciendo 25% en el mes de enero se están recuperando las exportaciones cosa que es muy muy importante algo que está moviendo mucho la economía colombiana en este momento es el turismo realmente es algo muy llamativo aquí en el eje cafetero siempre ha habido mucho turismo pero en Bogotá es raro la gente está apenas aprendiendo a ver este dinamismo del turismo porque no era no era algo común ahora uno sale de la yo por ejemplo que tengo mi oficina en el centro y ayer salí a cuatro cuadras del ministerio de hacienda a almorzar y me encontré tres grupos de turistas con un guía que les estaba explicando que la casa de Nariño que el congreso que la plaza de Bolívar o sea guías con grupos que eso no se veía antes en Bogotá no se veía una forma de medir esto es están llegando más visitantes del exterior por vía aérea el año pasado tuvimos 2.6 millones de personas 2.600.000 personas que llegaron a Colombia por vía aérea esto es un crecimiento del 9.4% esto es solo los que vienen por vía aérea esto lo pongo así para excluir también los registros de migración que están asociados por ejemplo al ingreso de venezolanos por la frontera este es simplemente el número de pasajeros que llega a nuestros aeropuertos y este es un dato que tan pronto se terminen las obras del aeropuerto aquí en Pereira seguramente también va a empezar a haberse acá y esto tiene mucha importancia porque aquí vienen muchos servicios encadenados transporte hotelería alimentación etcétera entonces conclusión el crecimiento económico de Colombia que es la línea roja fíjense ustedes nunca entró en terreno negativo que fue lo que ocurrió en América Latina esto es América Latina Colombia siempre se mantuvo en positivo y se va a recuperar y crecemos más no solo que América Latina sino crecemos más que los países de la Alianza del Pacífico que es como el grupo de los mejores dentro de América Latina México Perú Chile y nosotros hemos crecido más que el grupo de Alianza del Pacífico esta es una buena cifra es un buen dato ahora dentro de ese contexto nacional y ya lo decía Mauricio hay que destacar el comportamiento de la economía de Risaralda y fíjense ustedes el crecimiento 2013 2014 2015 2016 siempre por encima del promedio nacional y aquí hay una razón muy de peso y muy importante y muy interesante para ustedes los risaraldenses durante el boom petrolero le fue mejor al país que a Risaralda claro porque Risaralda no tiene petróleo porque Risaralda no recibía un porcentaje importante de las regalías era muy marginal el ingreso de regalías y la industria petrolera tampoco tenía muchos encadenamientos y mucha relación con Risaralda no más bien a Risaralda durante todo este periodo pues lo perjudicaba el el dólar tan fuerte la la revaluación tan fuerte porque para las industrias exportadoras para el turismo era muy difícil competir y se perdieron muchas industrias en Risaralda hay que decirlo por cuenta de la revaluación entonces auge petrolero no fueron buenas noticias para Risaralda por el contrario siempre por debajo del país ahora pasa todo lo contrario con una moneda más devaluada con más crecimiento de exportador no tradicional con una distribución más equitativa de las regalías que es lo que hicimos nosotros para que las regalías le llegaran a los departamentos no productores recuerden que la reforma que hicimos de regalías fue sencillamente esta antes el 80% de las regalías se iba a los productores y solamente el 20% se distribuía lo cual le llegaban con migajas al resto del país 20% de las regalías ahora es exactamente al revés el 80% de las regalías se distribuye en todo el país y el 20% va a los productores se invirtió por completo la ecuación entonces a Rizaralda le han correspondido más regalías ha tenido más recursos puede hacer más inversión y también a Rizaralda le han llegado más recursos del gobierno nacional para hacer inversión y yo simplemente menciono los grandes proyectos de infraestructura la vía Pacífico 3 que viene de la Pintada hasta la Virginia la vía que se está haciendo y que se le apropiaron todavía más recursos para terminar la pavimentación precisamente desde la Virginia hasta Quibdó inversiones muy importantes y destacar también pues dentro de este plan de inversiones lo que se ha hecho en materia de vivienda y en materia de agua potable en el departamento de Rizaralda yo en particular he estado en varios de los proyectos se han se han construido pues urbanizaciones enteras eso le ha ayudado mucho a la economía a Rizaraldense entonces mencionar algunos ejemplos de gran compromiso de inversión pública aprovecho para decir esto el siguiente proyecto importante que estamos impulsando es el del cable aéreo aquí en Pereira y la forma como nos estamos vinculando es que a través de FINDETER que es el banco que tiene el Ministerio de Hacienda para apoyar el desarrollo territorial vamos a dar una tasa subsidiada si el cable fuera a salir a buscar el financiamiento seguramente los bancos le cobrarían un 10% de intereses lo hacemos a través de FINDETER le va a costar 5% de intereses anuales sobre un crédito de 80 mil millones de pesos fundamental para que el cable se pueda hacer y eso es gracias al apoyo de FINDETER entonces en conclusión les aseguro que cuando salga el dato del 2017 nuevamente Rizaralda va a estar muy por encima del promedio nacional y el 2018 va a pasar lo mismo porque este 2018 tenemos que ejecutar vamos a ejecutar más proyectos no solo en los de infraestructura sino en los recursos de regalías gobernador este es el año fuerte en materia de ejecución y el año entrante que es el remate de su gobernación entonces bien perdón no no es el PIB la producción industrial estos son los datos de producción industrial está comportándose mejor Rizaralda que la el promedio nacional pero y lo y lo mencionó el doctor Mauricio Vega hace un momento la gráfica que tenemos que poner por todas partes aquí en Rizaralda es la de la tasa de desempleo o sea fíjense lo que pasó la tasa de desempleo cuando nosotros llegamos al gobierno era del 20% 20% en Pereira la tasa de desempleo hoy en Pereira está por debajo de la del promedio de las 13 principales ciudades del país tenemos una tasa de por primera vez de un dígito y menos informalidad también eso es muy importante menos informalidad esto es importantísimo bueno pero tenemos también que ser conscientes de los problemas y resolverlos no esto no es complacencia hay que estar atentos se nos ha bajado un poco la actividad de la construcción la actividad edificadora en todo el país pero particularmente en Rizaralda fíjense estas son las iniciaciones de nuevos proyectos está cayendo no están arrancando nuevos proyectos de vivienda y las ventas están cayendo también el último dato que es enero cayendo el 9.9% o sea tenemos que pegarle un empujón al sector de la vivienda ese es el mensaje más importante porque aquí es donde está el empleo entonces ¿qué hacer? perdón hay que aprovechar los subsidios a la tasa de interés entonces se los resumo de la siguiente manera si una persona va a comprar una vivienda nueva el gobierno le da un subsidio a la tasa de interés si el banco dice yo le voy a cobrar a usted 12% el cliente paga menos por cuenta de un subsidio que da el gobierno si es vivienda de interés prioritario el subsidio es de 5 puntos a la tasa de interés o sea la tasa la tasa que era de 12 se vuelve 7 esas son viviendas hasta 54 millones de pesos si es vivienda de interés social que va desde 54 millones de pesos hasta 106 el subsidio es 4 puntos si el banco le iba a cobrar 12 al cliente le cuesta 8% anual la tasa de interés y para la vivienda media que es el segmento más importante desde el punto de vista de actividad edificadora que son viviendas que van de 106 millones de pesos a 340 millones de pesos quien quiera comprar vivienda cualquiera de ustedes que quiera comprar una vivienda en ese rango el gobierno pone un subsidio a la tasa de interés de 2 y medio puntos es decir si el banco le iba a cobrar 12% de interés anual al comprador le va a costar 9 y medio por ciento de interés el crédito eso ya está existe los bancos lo tienen es simplemente llegar al banco y pedir el subsidio a la tasa de interés para estimular la demanda entonces eso ya lo pusimos en marcha hace un mes largo apropiamos los recursos 1.2 billones de pesos y ahí están los cupos y con eso queremos que se mueva la venta de vivienda se venda ese inventario de vivienda bueno aquí estamos esta es la vía que comentábamos hace un momento de la pintada hasta la virginia voy a saltarme estos son los temas de las regalías bueno un último mensaje la paz la paz está por hacerse la paz hay que hacerla ¿qué significa hacer la paz? desarrollar más estas regiones de Colombia que están aquí en verde que son 344 municipios que por razones históricas se quedaron rezagados y yo aquí les voy a hacer una propuesta no ideológica no le metamos ideología a esto simplemente en esos municipios hay una realidad y es que en estos municipios hay más pobreza que en el resto del país en todos estos municipios para que ustedes sepan la tasa de pobreza que en el país es 28% en todos estos municipios es mayor del 50% o sea la mayoría de la población en esos municipios es pobre primer elemento segundo elemento en esos municipios en todos el conflicto fue de una intensidad alta más homicidios más ataques más terrorismo más secuestros más homicidios alto nivel de conflicto tercero en todos estos municipios hay presencia de economías ilegales cultivos ilícitos minería ilegal y cuarto gran ausencia y debilidad institucional del estado en esos municipios entonces no le metamos ideología de que cuál fue el origen no cuál fue el origen porque eso nos podríamos quedar debatiendo horas y horas y ese debate ideológico es el centro de la discusión que está teniendo lugar hoy en Colombia entonces hay quienes dicen es que el problema es que llegó la guerrilla y dado que llegó la guerrilla no hay inversión no hay empleo no había ingresos y por eso economía ilegal o hay quienes dicen el estado nunca estuvo allá muy poca atención de la población y por eso se generó un caldo de cultivo para las economías ilegales y para los grupos al margen de la ley no interesa lo cierto es que hay un círculo vicioso en esos municipios hay que romper ese círculo vicioso ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? generando inversión entonces el estado se tiene que concentrar en llevar inversión a esas regiones tenemos que acabar con la economía ilegal y el sector privado también tiene que llegar entonces se definieron esos 344 municipios de los cuales hay 4 en el departamento de Rizaralda Balboa Mistrato Pueblo Rico y Quinchía cumplen con esos requisitos y en esos 4 municipios se generaron unas condiciones de incentivos tributarios quienes quieran crear empresas en esos municipios quedan exentos del impuesto de renta por 5 años y los siguientes 5 años una tarifa reducida y más aún quienes tengan que pagar impuestos por ejemplo una empresa aquí de Pereira que tenga que pagar impuestos puede decidir hasta en un 50% del impuesto que tenga a cargo más bien en vez de pagárselo a la DIAN hacer unas obras de infraestructura en esos municipios eso se llama obras por impuestos entonces puede hacer un acueducto una vía un hospital unas aulas escolares electrificación rural en fin eso se llama obras por impuestos para desarrollar estas zonas conclusión nos falta mucho por hacer pero hemos avanzado y lo mejor pasó lo peor la economía ya tocó fondo la economía ya se está recuperando ya nos acordamos a una nueva realidad ya el país sabe vivir con un petróleo a 60 dólares y ya eso no nos genera problemas y por el contrario eso nos está permitiendo aprovechar otros sectores que quizás son más importantes para el empleo por ejemplo aquí en la zona en el eje cafetero en Rizaralda en Pereira nos sirve mucho que el dólar esté a 3 mil pesos eso nos ha ayudado a la industria exportadora tanto de bienes como de servicios y nos va a permitir crecer más ya el país se acomoda a esa nueva realidad y estamos avanzando entonces mensaje es las cosas en Colombia están bien enrutadas el país ha tomado las decisiones correctas tenemos que seguir por una línea que nos garantice muy buen manejo macroeconómico y que nos podamos concentrar ahora en acelerar el crecimiento y eso lo podemos lograr en la medida en que sigamos invirtiendo en infraestructura en educación que sigamos subiendo esa tasa de cobertura a la educación superior que sigamos reduciendo la pobreza todo eso nos va a permitir tener un mayor crecimiento yo soy optimista con obviamente una un optimismo basado en lo que se ha hecho hacia atrás pero sobre todo viendo el potencial que tiene Colombia no podemos pintar escenarios exuberantes pero si podemos pintar escenarios donde el país cada día va a estar mejor de manera que ese es el mensaje que quería compartir con ustedes muchas gracias si una empresa de Rizaralda quisiera en vez de pagar los impuestos hacer una obra en la Uribe Meta o Mesetas Meta lo puede hacer menciono el caso de los cuatro municipios porque yo me imagino que un rizarandese pues también querrá invertir en su propio departamento pero no está limitado al departamento de Rizaralda puede ser en cualquiera de los 344 municipios ministro yo quiero complementar aquí como hay empresarios nosotros empezamos el año pasado con este trabajo hicimos los reuniones con los empresarios de la ANDI hablamos con la Cámara de Comercio y le hicimos la propuesta el año pasado los vimos interesados pero aquí no se concretó pero estoy seguro que este año lo vamos a hacer ya tenemos proyectos estructurados en estos cuatro municipios de saneamiento básico de agua potable de carreteras y muy importante en educación ministro es que hay dos municipios que son Pueblo Rico y Mixtrató que tienen una zona indígena muy grande los resguardos están allá y tengo un problema porque las escuelas prácticamente son chocitas donde están estudiando los niños indígenas entonces para los empresarios vamos a seguir con el trabajo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y apoyado por las cámaras de comercio para que este año los empresarios se decidan hacer obras por impuestos ministro para nosotros es muy importante hay dos modalidades para que tengan uno puede ir a buscar unos proyectos que ya están inscritos proyectos que ya los se estructuraron que los tiene Planeación Nacional entonces uno puede decir yo quiero hacer este proyecto estas aulas etcétera o el empresario también puede proponer un proyecto el empresario puede decir yo voy a construir tal cosa entonces un empresario por ejemplo en el sector de la construcción pues que le queda fácil construir puede proponer que va a ser una vía o va a ser un acueducto o va a ser unas aulas entonces el empresario puede tener la iniciativa es más los proyectos ayer el 15 el jueves hicimos el corte para una convocatoria se presentaron proyectos por 270 mil millones de pesos y la mayoría de esos son de iniciativa de los empresarios muy bien había perdón la señora y después atrás siga ministro buen día en representación del instituto de fomento para el desarrollo de Rizaralda que es el banco de la gobernación el banco del departamento como lo es fin de ter para el ministerio de hacienda queremos dejarle como una inquietud y que expresarles nuestro agradecimiento porque ya hemos tenido reuniones con acercamientos con el viceministro técnico del ministerio de hacienda en aras de ampliar el plazo para el desmonte de captación porque nosotros somos el instituto que le realiza los créditos a los municipios para que los municipios realicen sus programas de desarrollo ejecuten sus programas de desarrollo entonces le dejamos plantear la inquietud ministro que desde su cabeza nos pueda apoyar en ampliar el plazo para el desmonte de captación mientras nos hacemos vigilar mientras obtenemos la vigilancia especial por parte de la superintendencia financiera de Colombia muchas gracias bueno muchas gracias este es un tema muy importante son los llamados infis y los infis tienen un plazo perentorio para obtener una calificación y poder seguir haciendo captación estamos trabajando en la posible prórroga de este plazo para que ustedes puedan seguir haciendo sus actividades como las vienen haciendo ahora estamos en eso y creo que la cosa va bastante bien espero que muy pronto podamos dar buenas noticias ministro muy buenas muy buenos días ministro que de cierto tiene que en los últimos tres o cuatro años se ha incrementado la deuda externa del país y una vez finalice su gobierno y su mandato como ministro como queda el tema de la deuda externa muy buena pregunta Diana usted tiene la gráfica de la deuda me la puede proyectar por favor mientras entonces vamos a hacer una cosa mientras me proyecta la gráfica vamos a hacer preguntas y ahora le respondo a la suya ministro buenos días gracias por la excelente exposición y que me alegra a mí de escuchar la fuerza que le está dando el tema educación el sistema general de participación es una reestructuración que va a ser una realidad para el siguiente gobierno o sea ya terminaron las meses de negociación o sea si va a ser real el ajuste que se va a hacer al sistema general de participación para garantizar pues una educación de mayor calidad si Colombia quiere ser la mejor educada en el 2025 pues la fuerza a nivel financiero que se tiene que hacer o que tiene que hacer en países es muy grande entonces yo quisiera escucharlo a ustedes su propia boca cómo vamos en ese proceso entonces para los que no son tan expertos y no están tan familiarizados con este tema de los ingresos que recibe el gobierno un 30% 33% lo transfiere a los departamentos y a los municipios en lo que se conoce como el sistema general de participación para qué transfiere esos recursos del gobierno nacional para que los entes territoriales puedan atender las necesidades de educación salud agua y saneamiento básico y unos recursos de libre destinación cómo se define esa transferencia esa bolsa total que va de los ingresos del gobierno a los entes territoriales la constitución la constitución y la constitución dice que esa bolsa debe crecer todos los años al mismo ritmo que hayan crecido en los cuatro años anteriores los ingresos del gobierno entonces si el gobierno hace reformas tributarias como hizo en el 2016 que aumentan los ingresos la bolsa también va a crecer entonces esa es una buena cosa para los departamentos y para los municipios la bolsa va a crecer ¿cómo se distribuye esa bolsa? ¿cómo se distribuye cuánto para educación cuánto para la salud cuánto para el agua? hay una ley una ley muy famosa que por cierto es una ley que tramitó el presidente Santos en el momento en su momento como ministro de Hacienda esa ley se llama la ley 715 que es la que distribuye entonces todos los sectores quieren una mayor tajada en esa bolsa obviamente el tamaño de la torta pues no alcanza para darle tajadas más grandes a todos pero pero tenemos un proyecto de ley de reforma la 715 que le va a dar una mayor tajada a la educación ¿por qué? porque la educación requiere más recursos por una razón muy sencilla porque la educación hoy cuesta más tenemos educación de jornada única entonces eso requiere más recursos necesitamos más docentes necesitamos mejor infraestructura necesitamos más recursos para la alimentación escolar entonces vamos a aumentar la participación de la educación en esa bolsa y queremos para los gobernantes departamentales y municipales queremos que haya recursos también para la construcción de acueductos que haya más recursos para la construcción de acueductos entonces vamos a presentar para contestarle su pregunta vamos a presentar la reforma a la ley 715 que ya está concertada en el caso del sector de la educación nos falta en el caso de la salud tenemos que hacer una última concertación vamos a presentar ese proyecto de ley no creo que seamos en este gobierno por su complejidad capaces de terminar su trámite eso tendrá que terminar en el segundo semestre de este año pero sí iniciar la discusión en el Congreso de la República muy bien la deuda hace 10 años el país debía 46 mil millones de dólares al exterior hoy debe 124 mil millones de dólares entonces si usted mira esa cifra así descontextualizada genera inquietud genera preocupación que es el sentido de su pregunta la deuda ha venido aumentando fíjese del 2008 al 2010 pasó de ese 46 mil millones de dólares a 65 mil millones de dólares y ahí ha venido siguiendo ¿por qué? ¿por qué ha aumentado? porque Colombia logró una mejor calificación internacional que le abarató el crédito externo entonces tanto el gobierno como las empresas públicas como el sector privado muy importante el sector privado se han deudado más en el exterior pero pero al mismo tiempo nos hemos vuelto un país más globalizado nos hemos endeudado más en el exterior estos son los pasivos aquí debe haber varios contadores o por lo menos personas que tienen muy claro el tema contable estos son los pasivos pero el país también tiene activos en el exterior y los activos en el exterior pasaron de 62 mil millones de dólares a 172 mil millones de dólares o sea si nos hemos endeudado más afuera pero también hemos invertido más afuera fíjense lo siguiente dentro de esos activos hay un rubro que se llama inversión extranjera directa los colombianos invirtiendo en el exterior ustedes han oído hablar de que los bancos colombianos hoy son dueños del 70% de los bancos en Centroamérica o que las empresas del sector por ejemplo del cemento colombianas hoy tienen inversiones en el exterior o las empresas de confitería tienen inversiones en el exterior o de alimentos energía antes la inversión de Colombia en el exterior la inversión directa en empresas era 15 mil millones de dólares hoy es 56 mil millones de dólares otro dato otro dato sí esto es lo que le debemos al exterior pero nuestros fondos de pensiones donde tenemos todo nuestro ahorro pensional han invertido también en papeles en el exterior eso se llama inversión de cartera antes teníamos 15 mil millones de dólares de papeles en el exterior hoy 45 mil millones de dólares y ustedes dirán pero para qué un fondo de pensiones colombiano se pone a invertir en papeles del exterior en papeles de Estados Unidos en papeles de Europa para diversificar su portafolio y a nosotros nos ha ido divinamente como ahorradores en el sistema previsional colombiano porque las rentabilidades han sido buenas entre otras cosas estuvo muy bien que hubieran invertido en dólares porque cuando hubo la devaluación pues esas inversiones fueron más rentables en pesos entonces a nosotros nos ha convenido esa diversificación y también tenemos otros activos que son las reservas internacionales que eran 24 mil millones de dólares hace 10 años y hoy son el doble entonces si tenemos más pasivos pero tenemos más activos estamos más entrelazados con el resto del mundo y esto se ha dado en parte porque hoy tenemos un país con mejor calificación que nos permite ir a conseguir crédito al exterior más barato de lo que conseguíamos antes le doy un ejemplo nosotros ahora para endeudarnos a 10 años en el exterior gobierno pagamos una tasa de interés del 4% hace 10 años pagábamos una tasa de interés del 8% entonces y eso le pasa a una empresa también entonces las empresas dicen aprovechemos las oportunidades de financiarnos en el exterior eso es más preguntas señor ministro buenos días mi pregunta va más dirigida al economista Mauricio Cárdenas que como ministro y es que sabemos la importancia que tiene la bolsa de valores en la asignación eficiente de capitales en la economía usted como economista que recomendaría al próximo gobierno o a los próximos gobiernos para incentivar que las empresas ingresen más allí que haya más emisores más bursatilidad porque la bolsa nuestra es muy pequeña en comparación a las de la región y pues ni que decir a las del mundo así es bueno le voy a decir primero como ministro y después como economista como ministro de las últimas cosas que quiero hacer es llevar una nueva empresa al mercado de valores hacer que una empresa que no está hoy entre al mercado de valores ¿qué empresa es? telefónica el gobierno nacional es socio de la empresa telefónica española en una empresa en Colombia que se llama Coltel nadie sabe que es Coltel nadie conoce a Coltel pero todo el mundo sabe que es Movistar ¿no es cierto? bueno Coltel es la empresa que opera la marca Movistar en Colombia nosotros tenemos el 32.5% de las acciones de esa empresa como gobierno nacional nosotros queremos vender esas acciones y las queremos vender en la bolsa que esa empresa se inscriba en la bolsa que haya una democratización de acciones y que cualquier persona pueda comprar acciones de esa compañía que son compañías con muy buen futuro porque son las empresas que dan el servicio de telefonía y hoy por hoy pues el servicio de telefonía es todo por el uso que se está dando es realmente impresionante entonces eso es lo que quisiéramos hacer antes de terminar el gobierno tener una nueva empresa una empresa grande inscrita en la bolsa de valores pero obviamente lo que se requiere es que haya más empresas pequeñas medianas que busquen el mercado bursátil y que busquen posibilidades de financiarse a través del mercado bursátil ¿qué se requiere? hay que apoyarlas hay que hacerles la vida fácil hay que eliminar las barreras hay que simplificar el acceso entonces hay que crear un grupo como lo está haciendo la bolsa de valores que lo que hace es acompañar a esas empresas y bajarles los requisitos para que una empresa mediana una gran empresa pueda estar en la bolsa facilitarle la inscripción a la bolsa de manera que en eso es lo que en eso estamos trabajando y en eso es lo que digamos la bolsa de valores también ha estado buscando mecanismos para incentivar y otra forma de hacerlo es que una empresa que se inscriba en la bolsa no piense que sus inversionistas van a ser solo los colombianos sino que tan pronto se inscribe la bolsa de valores en Colombia automáticamente es como si estuviera inscrita también por el grupo que tenemos de la alianza del pacífico es como si inmediatamente estuviera inscrita en la bolsa de México en la bolsa de Lima y en la bolsa de Santiago eso ya es un hecho ya tenemos esa integración de las bolsas y entonces una empresa que se inscribe aquí puede vender sus acciones inmediatamente sin ningún proceso de inscripción adicional en las otras tres bolsas de la alianza del pacífico Mauricio perdón ministro si les parece culminamos con dos preguntas porque ya tenemos a los periodistas para la rueda de prensa muy bien en la parte de arriba y aquí la gerente de Telecafé en la parte de arriba sí y la gerente ministro buenos días en los indicadores de Doing Business siempre Colombia está en unos lugares rezagados comparados con otros países que están interesados en captar recursos del exterior me gustaría saber en este tiempo el gobierno nacional que ha hecho para mejorar esos indicadores cómo estamos en este momento también y lo segundo es en el total de gastos que tiene el estado hay una parte que está destinada al funcionamiento del estado me gustaría saber qué porcentaje es del total de gastos que tiene el estado está destinado al funcionamiento y cómo estamos comparado con otros países que estén en situaciones similares a nosotros con respecto a este gasto muy bien dos muy buenas preguntas el Doing Business nos ha digamos nosotros estamos siempre comparándonos con los demás países de América Latina hay unas áreas en las que nos va bien hay otras áreas en las que nos va a regular y hay otras áreas en las que nos va mal en qué nos va mal en todo lo que tiene que ver con el trámite de los contratos de la solución de controversias actuales los procesos judiciales para dirimir esas controversias en eso salimos muy mal librados salimos bien librados en acceso al crédito en el tiempo para crear una empresa en esos indicadores estamos bien el tema más controversial es el tema de los impuestos en el tema de los impuestos nosotros hemos tenido una controversia amigable con el Doing Business porque si bien los hemos bajado según el índice de ellos de 80 a 70 de 80 a 69 creemos que el 69 que ellos utilizan como la carga tributaria sobre las utilidades de las empresas sigue siendo muy alta ¿cuál es la controversia que tenemos con ellos? ellos consideran que el peso que tiene sobre una empresa sobre sus utilidades el impuesto de renta es igual al peso que tiene el impuesto de industria y comercio y nosotros decimos no puede ser porque en el recaudo el impuesto de industria y comercio es una paracción es como una sexta parte del impuesto de renta no puede ser que a la hora de calcular la carga sobre las utilidades de las empresas los dos tengan el mismo peso entonces estamos en esa controversia creo que si la logramos dirimir vamos a escalar muchas posiciones vamos a mejorar mucho en el indicador de los invistas pero es algo en lo que estamos todo el tiempo mirando y hay algo muy importante tenemos el doing business regional en Colombia que lo hace el DNP para poder compararnos y a Risaralda le va bien pero le puede ir todavía mejor porque vamos a estar en una sociedad en un país cada día más competido y va a ser muy importante poder mostrar mire el doing business para Risaralda es mejor que para otros departamentos de Colombia así y yo eso lo utilizaría como un referente para guiar muchas de las decisiones de competitividad aquí en la región presupuesto mire el presupuesto es más o menos números redondos para darle la cifra unos 225 billones de pesos o 230 billones de pesos 50 billones se van en servicio de la deuda 40 billones se van en pensiones están 90 o sea vamos más o menos restando todo eso estamos en 140 esos 140 las transferencias que acabo de mencionar el SGP son más o menos unos eh treinta y tres billones de pesos estamos en 107 la nómina estatal servicios personales todo el pago de los empleados públicos cuesta más o menos otros 50 billones de pesos ustedes dirán mucho pero cuál es esa nómina esa nómina son un millón de personas que trabajan en el gobierno nacional de ese millón de personas 500 mil son soldados y policías 300 mil son maestros o sea que quedan 200 mil para el resto de la operación de todo el estado colombiano y eso vale más o menos otros 50 billones de pesos conclusión que es para donde usted va en su pregunta cuánto nos queda para inversión cuánto nos queda para hacer obras nos quedan más o menos unos 40 billones de pesos al año ese es el presupuesto de inversión que se puede hacer las necesidades de pagos de funcionamiento de transferencias etcétera son altas entonces no hay mucho más espacio para la inversión pública esa es la realidad nuestra esa es la realidad fiscal no tenemos yo diría que uno pueda decir es que voy a duplicar la inversión el costo en términos de reducir lo demás sería muy traumático sería una reducción muy fuerte de lo que se hace especialmente en defensa y en educación que son dos sectores estratégicos ministro usted sabe que los canales públicos los ocho que hay en el país son financiados por el gobierno nacional a través del fondo FONTI y de ANTV el gobierno nacional nos ha tratado bien hemos tenido el apoyo de los tres gobernadores en el eje cafetero y pasamos de un presupuesto de 15 mil millones a 50 mil millones de pesos dando utilidad a los dos últimos años sin embargo tenemos dos solicitudes respetuosas uno el impuesto de renta es supremamente alto para todos y segundo una solicitud frente al fortalecimiento de los recursos a la autoridad son 287 mil millones el presupuesto a la autoridad y es insuficiente para cubrir el tema de programación y de contenidos de toda una región que casi llega a los 3 millones de habitantes muy bien muchas gracias tomo nota el sector de las TIC en general ha tenido un buen financiamiento porque tiene unos recursos que están protegidos entonces tiene ese gran privilegio no tiene que aportar a una bolsa común y de ahí financiar la educación o la salud sino que se quedan en el sector de las TIC ¿por qué? porque así fue diseñado ese fondo entonces es un sector que le ha ido relativamente bien por eso podemos decir que hoy en Colombia tenemos prácticamente cobertura universal de la banda ancha el servicio digamos de conexión a través de fibra óptica lo hemos hecho con esos recursos y tenemos pues también unos programas de puntos de kioscos de vive digital que le permiten a la población acceder al internet eso es gracias a que el sector ha contado con esos recursos ¿de dónde vienen los recursos? pues de lo que se paga por las licencias de operación de la telefonía móvil de los canales privados de televisión etcétera todo eso le aporta al sector ¿de dónde va a haber más recursos? viene vamos a pasar de las 4G o de la tecnología 4G a la tecnología 5G y eso esas licencias esas nuevas bandas esas nuevas frecuencias le van a dar más ingresos a ese sector sí y tenemos la última pregunta por supuesto gracias ministro tengo como tres corticas preguntas y una de ellas es ¿cómo va el proyecto de ley de consultas previas a las comunidades étnicas? si va a haber modificaciones a ella para avanzar en inversión y poder desarrollar los proyectos otra es la comisión que creó el gobierno para cortar los gastos ¿cómo va esa comisión? si usted está enterado de esa situación y otra la parte es que usted habla de la pobreza pues está muy bien lo del CISBEN ese programa dice que dicen pues en documentos que se habla de 650 mil personas que están coladas en el nuevo sistema del CISBEN ¿qué está haciendo el gobierno para recortar esta parte? porque es como depurar esa situación y la última de pronto usted tiene que ver con algo con ello con esta parte es la parte que está haciendo el gobierno con respecto a la ley 80 para facilitarnos a nosotros el sistema de los pliegos tipo muchas gracias ministro muy bien varias preguntas lo de los pliegos tipo ya es ley de la república la ley se sancionó en el mes de enero reformamos la ley 80 cualquier ente territorial que vaya a ejecutar recursos del gobierno nacional o recursos propios tiene que hacer las convocatorias con pliego único con un pliego tipo entonces eso ya es ley de la república estamos en la reglamentación hay una transición de seis meses estamos en ese proceso comisión de gasto entregó su reporte hacer una serie de recomendaciones en diferentes en diferentes frentes no hay nada que uno pueda decir es que si se hace tal cosa inmediatamente lo vamos a ahorrar el 10 el 20 o el 30% de los gastos no son cosas de ese orden de magnitud son más bien recomendaciones para evitar que esos gastos sigan subiendo y particularmente recomendaciones en el tema de pensiones consultas consultas está en consultas esto va a sonar muy raro y paradójico la ley que busca reformar las consultas previas con las comunidades indígenas afro y rom la ley que busca reformar la manera como se hacen esas consultas esa ley antes de llegar al congreso ese proyecto de ley tiene que haberse sometido a una consulta con esas comunidades está en esa etapa está en etapa de consultas la ley que busca reformar las consultas y sisben sisben entonces lo que se ha venido haciendo es ese proceso de depuración lanzamos una nueva metodología una metodología que busca ser más robusta que la gente no le haga tanta trampa y en eso hemos podido identificar pues muchas personas que dejan de estar en el sisben porque ya no cumplen entonces esto es un procedimiento ¿cómo se hace eso? todo esto está basado en encuestas entonces lo que pasa es que las encuestas se han ido depurando para que podamos evitar ese fraude preguntando cosas que podemos cruzar modelos sobre todo modelos econométricos que le permiten a uno saber si una persona tiene una determinada edad con una determinada formación que vive en un determinado sitio en fin que le permita saber con más precisión si esa persona sí es o no verdaderamente pobre porque el sisben lo que da es un puntaje entonces hemos robustecido el sistema para hacer esas evaluaciones establecer esos puntajes y se me queda una pregunta la cuarta no yo creo que ya ministro muchas gracias bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos